El agradecimiento sincero a John Jairo Producciones Por el respaldo al nuevo triunfador del folclore ¡Ali! ¡Ali de Londres! Con humildad, cariño, sentimiento y calidad Con los musicólogos del Perú ¡Eso! Que se case, que se case, que se case con quien quiera Porque ya no necesito aquel amor traicionero Mañana por la mañana Y yo me iré de tu lado Ojalá con la distancia Cicatricen mis heridas Cicatricen mis heridas Ojalá con la distancia, mujer Cicatricen mis heridas Se sufre un poco Y se olvida ¡Ali! ¡No te preocupes! Cervecita estoy comprando Para tomar yo solito A ver si así borrachito La podría olvidarla La podría olvidarla Sé que muy pronto llorarás Sé que muy pronto sufrirás Así como yo he llorado Así como yo he sufrido Sé que muy caro la pagarás Sé que cuñato la pagarás La falsedad que sembraste Las traiciones que me hiciste Otro repuesto señor de Muruguay Contigo Luis Camargo En la noble y generosa guaraz Allá vamos Con Ali de Londres Arriba, arriba, arriba Arriba la alegría Arriba el sabor, el ritmo Y el amor a nuestro folclor Sigue, y sigue, y sigue Más que un cantautor Su corazón es fuente de inspiración En cada canción Sí señor ¡Ali delante! Para que lo goce Para que lo baile La dinastía caballero Sí o no, holguita caballero Por todo el callejón de Guaylas Baila, baila Goza, goza Eso sí Dale, dale Otra vez ¡Ali, ali! ¡Ali, ali! Así, así Así, ali Ahora Esa zapateadita Miguelito y Alaska Nos vamos a la incontrastable Huancayo ¡Salud, salud! ¡Salud!